Cita. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 4. Mapa. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Valle de Juárez y Ciudad Juárez, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Sinaloa, Badiraguato, Culiacán, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Matamoros, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Guadalajara, Colima, Michoacán, Morelia, México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Nota de grabación. Chiapas, Campeche y Quintana Roo, de sur a norte, lindan hacia el sureste con Guatemala y Belice. Guatemala a su vez, linda con Honduras y El Salvador. Más hacia el sureste. Fin de nota de grabación. Fin de mapa. Prólogo Tal vez sea soledad. Es el momento más solitario de la noche, la oscuridad previa al alba, cuando llegan los peores sueños. La salida del sol parece lejana y las criaturas que habitan el mundo real y los rincones más oscuros del inconsciente rondan con la impunidad de los depredadores que saben que su presa está indefensa y aislada. El llanto dura solo unos momentos. Puede que haya entrado la madre y mecido al bebé en sus brazos. Puede que hayan sido imaginaciones de Keller. Pero es un recordatorio de que hay civiles allí abajo. En su mayoría, mujeres y niños. Algunos de ellos ancianos y ancianas, que pronto estarán en peligro. Ahora, los ocupantes del helicóptero se cercioran de que el cargador de su rifle SM4 esté bien sujeto y de que haya otro pegado con cinta adhesiva a la culata. Llevan cascos de combate, gafas de visión nocturna, auriculares y el rostro ennegrecido. Debajo de los chalecos antibalas con placa de cerámica llevan pantalones de camuflaje con grandes bolsillos que contienen gel energético, imágenes laminadas de la aldea tomadas vía satélite y gasas por si las cosas se ponen feas y tienen que contener una hemorragia. En una misión que conlleva un asesinato en suelo extranjero, todo podría complicarse. Se hallan en otro mundo. Esa visión de túnel previa a una misión que desarrollan los combatientes natos. Es algo parecido a un trance. El equipo, repartido en dos Black Hawk MH-60, está integrado por 20 hombres, en su mayoría asil, deltas y boinas verdes. La élite. Ya lo han hecho antes en Irak, Afganistán, Pakistán y Somalia. Técnicamente son todos contratistas privados, pero la empresa Fantasma, una compañía de seguridad con sede en Virginia, es una fina pantalla que los medios de comunicación atravesarán si esto se desmadra. En unos momentos los hombres descenderán por unas cuerdas hasta la aldea, situada cerca de su objetivo. Pese al elemento sorpresa, habrá un tiroteo. Los sicarios, asterisco, de los narcos, protegen a su jefe y por él darán la vida. Asterisco. Todas las palabras y expresiones que están en español en el original aparecen siempre en cursiva. Nota del traductor. Fin de asterisco. Van bien pertrechados con varios AK-47 lanzacohetes y granadas, y saben utilizarlos. Estos sicarios no son simples matones, sino antiguos miembros de las fuerzas especiales, formados en Fort Benning y otros lugares. Es posible que ciertos ocupantes del helicóptero entrenaran a algunos de los hombres que aguardan en tierra. Morirá gente. Muy apropiado. Piensa Keller. Es el día de los muertos. Ahora los hombres oyen otro ruido. El tableteo de pequeñas armas de fuego. Al mirar hacia abajo, ven destellos en la oscuridad. En la aldea se ha desatado un prematuro tiroteo. Oyen gente dando órdenes a gritos y pequeñas explosiones. Las cosas no van bien. Esto no debía ocurrir. La misión está en peligro. El factor sorpresa se ha esfumado, y con él probablemente también lo haya hecho la posibilidad de que la acción termine sin bajas. Entonces surge un fogonazo rojo en medio de la oscuridad. Un gran estruendo. Una luz amarilla. Y el helicóptero se ladea como un juguete golpeado con un bate. La metralla sale despedida. Chisporrotean los cables eléctricos. El helicóptero es pasto del fuego. La cabina se llena de llamas rojas y de un espeso humo negro. Edora, metal y carne echa muscados. La carótida de uno de los hombres escupe sangre al ritmo de su corazón. Otro se desploma, y varios fragmentos de metralla le asoman obstinamente de la entrepierna, justo por debajo del chaleco antibalas. El médico del equipo se arrastra por el suelo para prestar ayuda. Ahora las voces son de adultos, gemidos de dolor, miedo y rabia, mientras las balas trazadoras pasan silbando y los proyectiles tachonan el fuselaje como una tormenta repentina. El helicóptero gira sin control al precipitarse a tierra. Primera parte. Levantarse del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. Romanos, 13-11 1. Los apicultores. Creemos que podemos fabricar miel sin compartir el destino de las abejas. Muriel Barberi. La elegancia del erizo. Abiquiu, Nuevo México, 2004 Suena la campana una hora antes de que amanezca. El apicultor, liberado de una pesadilla, se levanta. Su pequeña celda dispone de una cama, una silla y una mesa. Una ventanita en la gruesa pared de adobe da al camino que conduce a la capilla. La grava es plateada bajo la luz de la luna. En el desierto las mañanas son frías. El apicultor coge una camisa de lana marrón, unos pantalones khaki, unos calcetines gruesos y zapatos de trabajo. Se dirige por el pasillo al baño comunal, donde se cepilla los dientes y se afeita con agua fría, y luego forma cola con los monjes que van a la capilla. Nadie habla. A excepción de los cánticos, las oraciones, las reuniones y las conversaciones imprescindibles en el trabajo, el silencio es la norma en el monasterio de Cristo en el desierto. Viven, según los dictados del Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Al apicultor le gusta que sea así. Ya ha oído suficientes palabras. La mayoría eran mentiras. En su mundo anterior, todos, incluido él mismo, mentían por costumbre. Cuando menos, uno tenía que mentirse a sí mismo para seguir poniendo un pie delante del otro. Mentía a los demás para sobrevivir. Ahora busca la verdad en el silencio. Busca a Dios en él, aunque ahora cree que la verdad y Dios son una misma cosa. Verdad, quietud y Dios. Cuando llegó, los monjes no le preguntaron quién era ni de dónde venía. Vieron a un hombre de ojos tristes, con el pelo todavía oscuro pero entreverado de canas y unos hombros de boxeador algo caídos, aunque todavía fuertes. Dijo que buscaba paz. Y el hermano Gregory, el abad, respondió que paz era lo único que poseían en abundancia. El hombre pagó su pequeña habitación en efectivo, y al principio se pasaba el día vagando por el desierto, entre los ocotillos y las albias, paseando hasta el río Chama o subiendo la ladera. A la postre llegó a la capilla, y se arrodilló en la parte posterior, mientras los monjes entonaban sus oraciones. Un día, la ruta lo llevó hasta el apiario, situado cerca del río, ya que las abejas necesitan agua, y vio al hermano David manipulando las colmenas. Cuando el hermano David precisó ayuda para mover unos paneles, como era natural en un hombre casi octogenario, él se ofreció. A partir de entonces iba a trabajar cada día al apiario, donde echaba una mano y aprendía la profesión, y cuando meses después el hermano David anunció que por fin había llegado la hora de jubilarse, propuso a Gregory que ofreciera el puesto al recién llegado. —¿Un hombre lego? —preguntó Gregory. —Se le dan bien las abejas —respondió David. El recién llegado desempeñaba su labor en silencio y satisfactoriamente. Acataba las normas, asistía a la oración, y era el mejor que habían tenido nunca en el apiario. Bajo sus cuidados, las abejas producían una miel de primera calidad, que el monasterio utilizaba en su marca de cerveza, ofrecía a los turistas en tarros de 225 gramos, o vendía en Internet. El apicultor no quería saber nada de la vertiente comercial. Tampoco quería servir las mesas de los huéspedes que pagaban por un retiro, ni trabajar en la cocina o en la tienda de obsequios. Él solo quería atender a sus abejas. Cuando lo hacía, le dejaban en paz, y llevaba aquí más de cuatro años. Ni siquiera saben cómo se llama, es simplemente el apicultor. Los monjes latinos lo apodan el colmenero. La primera vez que se dirigieron a él, le sorprendió que dominara el español. Los monjes, por supuesto, hablaban de él las pocas veces que les permitían mantener conversaciones informales. El apicultor era un fugitivo, un gángster, un ladrón de bancos. No, había huido de un matrimonio desdichado, de un escándalo, de un asunto trágico. No, era espía. La última teoría ganó especial credibilidad tras el incidente del conejo. En el monasterio había un gran huerto del que los monjes obtenían sus verduras. Como la mayoría de los huertos, era un imán para las plagas. Pero había un conejo en particular que estaba causando estragos. Tras una acalorada reunión, el hermano Gregory dio permiso para ejecutar al animal. De hecho, insistió en ello. La tarea le fue encomendada al hermano Carlos, que se hallaba frente al huerto tratando de dominar la pistola de aire comprimido y su propia conciencia, en ningún caso con demasiado éxito, bajo la atenta mirada de los demás monjes. Le temblaba la mano, y se le llenaron los ojos de lágrimas cuando levantó el arma e intentó apretar el gatillo. Justo entonces pasó por allí el colmenero, que volvía del apiario. Manteniendo el paso, arrebató la pistola al hermano Carlos, y aparentemente sin apuntar o tan siquiera mirar, disparó. El balín alcanzó al conejo en el cerebro y murió en el acto. Luego, el apicultor le devolvió la pistola y siguió caminando. Desde entonces se especulaba que había sido agente especial, un 007. El hermano Gregory zanjó las habladurías que, al fin y al cabo, son pecado. «Es un hombre en busca de Dios», dijo el abad. «Eso es todo». Ahora el apicultor se dirige a la capilla para las vigilias, que comienzan a las cuatro en punto de la mañana. La capilla está hecha de adobe, y los cimientos de piedra se extrajeron de las colinas de roca rojiza que flanquean la cara sur del monasterio. La cruz es de madera y ha sufrido los estragos del sol. Dentro, cuelga sobre el altar un único crucifijo. El apicultor entra y se arrodilla. El catolicismo fue la religión de su juventud. Comulgaba a diario, pero abandonó. Le resultaba ilógico, se sentía muy lejos de Dios. Ahora él y los demás monjes cantan en latín el Salmo 51. «Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza». Los cánticos lo sumen en una suerte de trance, y, como siempre, le sorprende que haya transcurrido una hora y que haya llegado el momento de ir al comedor a tomar el habitual desayuno de avena con una tostada de trigo seco y té. Luego vuelven a rezar, esta vez los laudes, justo cuando el sol asoma por encima de las montañas. Le encanta este lugar, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando la delicada luz baña los edificios de adobe y el sol tiñe el río Chama de un dorado resplandeciente. Se deleita en esos primeros rayos cálidos, en el cactus tomando forma a medida que se repliega la oscuridad, en el crujir de sus pies sobre la grava. Aquí hay sencillez y paz, y eso es lo que él quiere, o necesita. La rutina diaria es siempre la misma. Vigilias de 4 a 5.15, seguidas del desayuno. Después, las laudes de 6 a 9. Trabajo de 9 a 12.40, y luego un almuerzo rápido y frugal. Los monjes trabajan hasta las vísperas, a las 17.50, toman una cena ligera a las 18.20, y rezan las completas a las 19.30. Después se acuestan. Al apicultor le gustan la disciplina y la reglamentación, las largas horas de trabajo en silencio, y las horas aún más largas de oración, en especial las vigilias, porque le encanta que se reciten los salmos. Después de los laudes, atraviesa el valle camino del apiario. Sus abejas, la variante europea, Apis melífera, están saliendo a disfrutar del calor de primera hora de la mañana. Son inmigrantes. La especie se originó en el norte de África, y fue transportada a América por colonos blancos en el siglo XVII. Su vida es corta. Una obrera puede vivir entre unas semanas y unos meses, y una reina puede durar tres o cuatro años, aunque se conocen algunos casos que han vivido hasta ocho. El apicultor se ha acostumbrado a la atrición. Cada día muere un 1% de sus abejas, lo cual significa que cada cuatro meses la colonia está habitada por una población totalmente nueva. Eso es irrelevante. La colonia es un superorganismo, es decir, un organismo formado por muchos organismos. El individuo no importa. Lo único que importa es la supervivencia de la colonia y la producción de miel. Las 20 colmenas Langstroth están construidas con cedro rojo y tienen una estructura rectangular móvil, tal como dicta la comodidad y exige la ley. El apicultor levanta la tapa exterior del recipiente de miel de una de las colmenas y comprueba que haya producto en abundancia. Luego la vuelve a poner en su sitio cuidadosamente para no molestar a las abejas. Se cerciera de que el agua esté fresca. Después coge la bandeja inferior de una de las colmenas, saca la pistola Sig Sauer de 9 milímetros y mira si está cargada. Centro Correccional Metropolitano, San Diego, California, 2004 La jornada de los prisioneros empieza temprano. Una sirena automatizada despierta a Dan Barrera a las seis de la mañana y si perteneciera a la población general en lugar de hallarse bajo custodia protectora, desayunaría a las seis y cuarto en el comedor. Por el contrario, los guardias deslizan una bandeja con cereales frescos y un vaso de plástico con zumo de naranja aguado por una rendija de la puerta de su celda. Una caja de cuatro por dos metros situada en la unidad de internamiento especial del piso superior de unas instalaciones federales en el centro de San Diego, donde desde hace más de un año, a Dan Barrera ha pasado veintitrés horas al día. La celda no tiene ventana, pero si la tuviera, podría atisbar las colinas marrones de Tijuana, la ciudad que antaño gobernó como un príncipe. Está muy cerca, justo al otro lado de la frontera, a tan solo unos kilómetros por tierra e incluso menos por agua. Y sin embargo, se halla en otro universo. A Dan le da igual no comer con los demás prisioneros, solo hablan de estupideces y la amenaza es real. Mucha gente quiere verlo muerto, en Tijuana, por todo México e incluso en Estados Unidos. Algunos por venganza, otros por miedo. A Dan Barrera no resulta imponente. Mide metro setenta, es menudo y esbelto y conserva una cara aniñada que casa bien con sus tiernos ojos marrones. Más que una amenaza, parece una de esas víctimas que sufrirían una violación a los diez segundos de ser internado con los presos corrientes. Al mirarlo cuesta creer que a lo largo de su vida haya ordenado cientos de asesinatos y que fuera multimillonario, más poderoso que los presidentes de muchos países. Antes de su caída, Dan Barrera era el señor de los cielos, el patrón de la droga más importante del mundo. El hombre que había unado a los cárteles mexicanos bajo su liderazgo, que daba órdenes a miles de hombres y mujeres e influía en gobiernos y economías. Poseía mansiones, ranchos y aviones privados. Ahora tiene doscientos noventa dólares, el máximo permitido, en una cuenta de la prisión de la que puede sacar dinero para comprar crema de afeitar, Coca-Cola y fideos ramen. Tiene una manta, dos sábanas y una toalla. En lugar de sus trajes negros a medida, lleva un mono naranja, una camiseta blanca y unas crocs negras ridículas. Tiene dos pares de calcetines blancos y otros tantos de calzoncillos. Pasa el tiempo sentado solo en una jaula, come la bazofia que le traen en una bandeja y espera la farsa de juicio que lo enviará a otro infierno en la tierra para el resto de su vida. O vidas, para ser más exactos, ya que se enfrenta a varias cadenas perpetuas por los Estatutos contra Narcotraficantes. Los fiscales estadounidenses han intentado que cante, que ejerza de informador, pero él se niega. Un dedo, un soplón. Es la forma más baja de vida humana, una criatura que no merece existir. Adán sigue un código propio. Preferiría morir o soportar esa muerte en vida, antes que convertirse en un animal como son los chivatos. Tiene cincuenta años. En el mejor de los casos le caerán treinta, cosa extremadamente dudosa. Aun teniendo en cuenta el abono de prisión preventiva, será septuagenario cuando salga por la puerta. Es probable que lo saquen en una caja. El camino hacia el juicio es lento. Después de desayunar, limpia la celda para la revisión de las siete y media. Es obsesivamente ordenado por naturaleza, pero, de todos modos, una de las pocas cosas que lo reconfortan es mantener su espacio pulcro y limpio. A las ocho, los guardias empiezan el recuento matinal de prisioneros, que lleva alrededor de una hora. Luego está libre hasta las diez y media, momento en que le pasan la comida. Un bocadillo de mortadela y zumo de manzana, por la puerta. Hasta las doce y media, hora del segundo recuento, realiza actividades de ocio, que en su caso significa tumbarse a leer o echar una cabezada. Luego restan tres horas y media más de tedio, hasta el recuento de las cuatro de la tarde. La cena, carne misteriosa con patatas o arroz y verdura recocida, es a las cuatro y media. Y luego está libre hasta las nueve y cuarto, cuando los guardias llevan a cabo un recuento más. Las luces se apagan a las diez y media de la noche. Una hora al día, los horarios varían por temor a los francotiradores. Los guardias lo llevan esposado a un recinto vallado que hay en el tejado para que respire aire fresco y pasee. Cada tres días puede darse una ducha de diez minutos, a veces tibia, casi siempre fría. De vez en cuando va a una pequeña sala de reuniones a hablar con su abogado. Adán está sentado en su celda rellenando un pedido en el formulario del economato, un paquete de seis botellines de agua, fideos, ramen y galletas de avena. Cuando el guardia abre la puerta. —Visita de tu abogado. —Me extraña —dice Adán. —No tengo nada programado. El guardia se encoge de hombros. Él solo cumple órdenes. Adán apoya las manos en la pared y el guardia le encadena los pies. A él le parece una humillación innecesaria, pero probablemente sea esa la intención. Se montan en un ascensor que los conduce a la cuarta planta, donde el guardia abre la puerta y le hace entrar en una sala de consulta. Le libera los tobillos, pero lo esposa una silla anclada al suelo. El abogado de Adán está sentado al otro lado de la mesa. Una sola mirada de Ben Tompkins le basta para saber que algo va mal. —Es gloria. —Anuncia Tompkins. —Adán sabe lo que va a decir. Su hija está muerta. Gloria nació con linfagio maquístico, una deformación de la cabeza, la cara y la garganta que acaba siendo mortal e incurable. Los millones de Adán, todo su poder, no sirvieron para comprar a su hija una vida normal. Hace poco más de cuatro años, la salud de Gloria empeoró. Con el permiso de Adán, su entonces esposa, Lucía, una ciudadana estadounidense, llevó a su hija de doce años a Scripps, una clínica de San Diego en la que trabajaban los mejores especialistas del mundo. Un mes después, Lucía lo llamó a su piso franco en México. —Ven ahora mismo —le dijo—. —Por lo visto le quedan días, puede que solo unas horas. Adán cruzó ilegalmente la frontera, como hacía su producto, en el maletero de un coche equipado para la ocasión. Art Keller le estaba esperando en el aparcamiento del hospital. —Mi hija —dijo Adán—, se encuentra bien —respondió Keller. Y entonces el agente de la DEA clavó a Adán una aguja en el cuello y perdió el mundo de vista. En su día, él y Art Keller fueron amigos. Es difícil de creer, pero la verdad suele serlo. Era otra vida, otro mundo. Eso ocurrió cuando Adán tenía veinte años. Es posible haber sido tan joven. Estudiaba contabilidad, aspiraba a ser promotor de boxeo. Dios mío, las estúpidas ambiciones de juventud. Y ni siquiera se planteaba unirse a su tío en la pista secreta, el narcotráfico que afloraba entonces en los campos de amapolas de sus montañas sinaloenses. Entonces llegaron los estadounidenses y, con ellos, Art Keller, idealista, enérgico y ambicioso. Un verdadero creyente de la guerra contra la droga. Entró en el gimnasio que regentaba a Adán y su hermano Raúl. Pelearon unos asaltos y trabaron amistad. Adán le presentó a su tío, por aquel entonces el policía más importante de Sinaloa, y su segundo mayor gomero, o productor de opio. Keller, tan ingenuo en aquellos días, conocía la primera actividad del tío e ignoraba felizmente la segunda, un rasgo notable de los estadounidenses, tan peligroso para ellos mismos como para quienes tienen al lado. El tío lo utilizó. Siendo justos, Adán debe reconocer que el tío convirtió a Keller en su monigote y lo manipuló para que le quitara de en medio a la cúpula de los gomeros y le allanara el terreno. Keller nunca pudo perdonarse haber traicionado sus ideales. Si le quitas la fe al creyente, ¿qué te queda? El enemigo más azarrimo. Durante treinta años, más o menos. Treinta años de guerra, traiciones y asesinatos. Treinta años de muertes. Su tío, su hermano y ahora su hija. Gloria murió mientras dormía. Se quedó sin respiración debido al peso de su cabeza deforme. Murió y yo no estaba allí. Piensa Adán. Y culpa de ello a Keller. El funeral será en San Diego. Voy a ir, dice. Adán. Consíguelo. Tompkins, alias Ben el Mínimo, va a ver al fiscal federal Bob Gibson, un ambicioso tocapelotas que prefiere que le llamen el acusador. El mote de Ben, el Mínimo, refleja el éxito de Tompkins como abogado de la droga. Su labor no consiste en lograr la absolución de sus clientes, porque normalmente no sucede, sino en conseguirles la condena más corta posible, lo cual guarda relación no tanto con su destreza para la abogacía como con sus habilidades negociadoras. Soy una especie de agente inverso. Declaro un día Tompkins a un periodista. Consigo a mis clientes menos de lo que merecen. Ahora traslada a Gibson la petición de Adán. Ni hablar. Replica el fiscal. A Gibson no lo apodan Bob el máximo, pero le encantaría que fuera así. Y envidia un poco a Tompkins. El abogado defensor tiene un alias viril y gana mucho más que él. A ello sumémosle que Tompkins es un tipo atractivo, con el pelo canoso y descuidado, bronceado de surfista, una casa en la playa de Ed del Mar y un despacho en Cardiff con vistas al océano. Es obvio porque los funcionarios de la oficina del fiscal odian a Ben el mínimo. El hombre solo quiere enterrar a su hija, por el amor de Dios, dice Tompkins. El hombre es el narco más importante del mundo, responde Gibson. Presunción de inocencia, replica Tompkins. No ha recibido condena. Si mal no recuerdo, dice Gibson cambiando de tema. Barrera no mostraba reparos en matar a los hijos de los demás. Dos niños pequeños, hijos de su rival, arrojados por un puente. Cuentos de viejas y rumores sin fundamento, dice Tompkins, difundidos por sus enemigos. No irá en serio. Como una llamada a medianoche, replica Gibson. El fiscal rechaza la petición. Tompkins vuelve y se lo cuenta a Adán. Llevaré este asunto ante el juez y ganaremos. Nos ofreceremos a costear los agentes federales, los gastos de seguridad. No hay tiempo, dice Adán. El funeral es el domingo. Ya es viernes por la tarde. Puedo hablar con un juez esta noche, responde Tompkins. Johnny Hoffman dictaría una orden. No puedo arriesgarme. Interrumpe Adán. Diles que hablaré. ¿Qué? Si me dejan ir al funeral de Gloria, dice Adán. Les contaré lo que quieran. Tompkins se queda pálido. No es la primera vez que un cliente suyo habla para conseguir condenas más leves. De hecho, es un proceso habitual. Pero la información que facilitan siempre es pactada al detalle con los cárteles para minimizar daños. Esto es una sentencia de muerte. Un pacto suicida. Adán, no lo hagas. Le ruega Tompkins. Ganaremos. Cierra el trato. 50.000 rosas rojas abarrotan la catedral de San José, situada en el centro de San Diego, a sólo unas manzanas del correccional. Adán las encargó por medio de Tompkins, que obtuvo los fondos de unas cuentas bancarias limpias en La Joya. Miles de flores más, en ramos y coronas enviados por los grandes narcos de México, jalonan las escaleras de entrada. También la DEA. Los agentes se pasean entre los arreglos florales y toman notas de quién ha enviado qué. También están investigando los cientos de miles de dólares donados en nombre de Gloria a una fundación para el estudio del linfagioma. La iglesia está llena de flores, pero no de dolientes. Si esto fuera México, piensa Adán, estaría rebosar y centenares de personas esperarían fuera para mostrar sus respetos. Pero gran parte de la familia de Adán está muerta y el resto no podía cruzar la frontera sin exponerse a una detención. Su hermana Elena telefoneó para expresarle su tristeza y su apoyo y para lamentar que una condena en Estados Unidos le impidiera asistir. Otros, amigos, socios y políticos de ambos lados de la frontera, no querían ser fotografiados por la DEA. Adán lo entiende. Así que los de oriente son en su mayoría narcoesposas, ciudadanas estadounidenses a las que la DEA ya conoce pero no tienen motivos para temer un arresto. Esas mujeres llevan a sus hijos a escuelas de San Diego, vienen aquí a hacer las compras navideñas, van a los balnearios y pasan las vacaciones en los centros turísticos de La Joya y del mar. Ahora suben con insolencia a la escalinata de la catedral y miran a los agentes que les hacen fotos. Elegantemente ataviadas con ropa negra cara, casi todas pasan furiosas junto a ellos, otras se detienen, posan y se cercieran de que anoten correctamente su nombre. El resto de asistentes son familiares de Lucía, sus padres, sus hermanos y hermanas, sus primos y algunos amigos. Lucía está ojerosa, obviamente apenada, y se estremece al ver a Adán. Lo delató ante Keller para no acabar en la cárcel, para impedir que Gloria quedara bajo custodia del Estado, y sabía que Adán nunca habría hecho nada que perjudicara a la madre de su hija. Pero ahora que Gloria ya no está, no habrá nada que lo frene. Lucía podría desaparecer cualquier día sin dejar rastro. Ahora mira ansiosa a Adán, y éste vuelve la cara. Está muerta para él. Adán se sienta en la tercera fila de bancos, flanqueado por cinco miembros del cuerpo de alguaciles de Estados Unidos. Lleva un traje negro que Tompkins le compró en Nordstrom's, donde tienen registradas sus medidas. Le han esposado las manos, pero al menos han tenido la decencia de no ponerle grilletes, de modo que se arrodilla, se levanta y se sienta según requiera el oficio, mientras las palabras del obispo resuenan en una catedral prácticamente vacía. La misa termina, y Adán espera a que el resto de los asistentes se vayan. No le permiten hablar con nadie, a excepción de los agentes y su abogado. Lucía vuelve a mirarlo al pasar junto a él, pero baja rápidamente la cabeza, y Adán toma nota mental de que Tompkins se ponga en contacto con ella para decirle que no corre peligro. Que viva su vida, piensa. En lo que a sustento económico se refiere, está sola. Puede quedarse con la casa de la joya si Hacienda no encuentra la manera de arrebatársela, pero eso es todo. No va a ayudar a una mujer que lo traicionó, a una mujer que en realidad es tan estúpida como para cortar su propia cuerda de salvamento. Cuando la iglesia sea vaciado, los agentes llevan a Adán hasta una limusina y lo meten en el asiento trasero. El vehículo sigue al de Lucía y al coche fúnebre en dirección al cementerio de El Camino, en Sorrento Valley. Al ver a su hija descender a la tumba, Adán levanta las manos esposadas y reza. Los agentes le permiten agacharse, coger un puñado de tierra y arrojarlo sobre el ataúd de Gloria. Ahora todo ha terminado. El único futuro es el pasado. Para el hombre que ha perdido a su única hija, todo cuanto habrá es lo que ya había. Adán se levanta y susurra a Tompkins. Dos millones de dólares, en efectivo. Para el hombre que mate a Art Keller. Abiquiu, Nuevo México, 2004. El apicultor observa a los dos hombres que se dirigen a las colmenas por el sendero de gravilla. Uno es un güero de pelo gris, que camina con esa leve rigidez propia de la edad, pero se mueve bien. Es un profesional experimentado. El otro es latino, de piel oscura y más joven, elegante y seguro de sí mismo. Avanzan a cierta distancia el uno del otro, e incluso a cien metros acierta a discernir los bultos que asoman debajo de las americanas. Vuelve hacia las colmenas. Saca la Sig Sauer de su escondite, introduce munición en el cargador y, utilizando el arroyo como parapeto, empieza a bajar hacia el río. No quiere matar a nadie si puede evitarlo, pero si tiene que hacerlo, prefiere que sea lo más lejos posible del monasterio. Los matará a orillas del río. El chama baja crecido y el apicultor puede arrastrar los cuerpos hasta el agua y dejar que se los lleve la corriente. Deslizándose por la fangosa ladera se tumba boca abajo y observa a los dos hombres avanzar cautelosamente hacia las colmenas. Tiene la esperanza de que se detengan ahí y no causen desperfectos por descuido o rencor. Pero si siguen acercándose, los tendrá a tiro. Más por costumbre que por intención, mueve las manos adelante y atrás, ensayando el primer disparo y luego el segundo. Apuntará primero al más joven. El mayor no tendrá reflejos para actuar a tiempo. Pero ahora se dispersan y amplían el ángulo al acercarse a las colmenas, lo cual dificulta su táctica de cuatro disparos. Por tanto, son profesionales, como cabía esperar. Desenfundan y se aproximan empuñando la pistola con ambas manos, tal como les han enseñado a todos. El joven señala con la barbilla hacia el suelo y el mayor asiente. Han visto las huellas que conducen al río. Cincuenta metros de terreno llano, con un sotobosque que les llega a la altura de los tobillos y conduce a una orilla resguardada en la que un tirador podría acertarles a su antojo. —No, no quieren eso. Entonces el hombre canoso grita. —¡Keller! ¡Art Keller! ¡Soy Tim Taylor! En su día, Taylor fue el jefe de Keller en Sinaloa, Operación Cóndor, 1975, cuando quemaron y fumigaron los campos de amapola de la región. Después estuvo al mando en México, mientras Keller arrasaba en Guadalajara y se convertía en una superestrella. Taylor vio cómo la trayectoria de Keller lo arrollaba de pleno. Keller creía que ella se habría retirado de la DEA. Encañona a Taylor en el pecho y le ordena que arroje el arma y levante las manos. Taylor y su compañero obedecen. Keller se levanta y pistola en ristre se acerca a ellos. El joven tiene el pelo de color negro azabache, unos ojos oscuros y feroces y la mirada arrogante de un niño de la calle. Es el tipo de agente que reclutan en el barrio para que realice trabajos de incógnito. —Igual que hicieron conmigo. —Piensa Keller. —Andabas desaparecido —le dice Taylor. —Es difícil dar contigo. —¿Qué quieres? —pregunta Keller. —¿Crees que podrías bajar el arma? —responde Taylor. —No. —Killer no sabe por qué ha venido Taylor ni quién le envía. Podría ser la DEA. Podría ser la CIA. Podría ser cualquiera. Podría ser Barrera. —De acuerdo. Nos quedaremos aquí con las manos en alto como gilipollas. Taylor mira a su alrededor. —¿Qué eres ahora? ¿Una especie de monje? —No. —¿Qué es eso? ¿Colmenas? —Si tu amigo vuelve a moverse, te pega un tiro a ti primero. El más joven se queda inmóvil. —Es un honor conocerle. Soy el agente Jiménez. —Richard. —Art Keller. —Lo sé —dice Jiménez. —Todo el mundo sabe quién es. ¿Es usted el hombre que acabó con Adán Barrera? —Con todos los Barrera —precisa Taylor. —¿No es así, Art? —Bastante acertado —piensa Keller. Mató a Raúl Barrera en un tiroteo en una playa de baja. Disparó a tío Barrera en un puente de San Diego. Metió a Adán, al maldito Adán, en una celda. Pero a veces se arrepiente de no haberlo matado también cuando tuvo la oportunidad. —¿Qué te trae por aquí, Tim? —dice Keller. —Eso mismo iba a preguntarte yo. Yo ya no respondo ante ti. Era por dar conversación. —Por si no lo habías notado —dice Keller. —Aquí no somos mucho de conversar. —¿Es un voto de silencio o algo así? —Nada de votos. Keller está decepcionado consigo mismo por lo rápido que ha entrado en un cruce verbal con Taylor. No le gusta. No lo quiere y no lo necesita. —¿Podemos hablar en algún sitio donde no dé el sol? —pregunta Taylor. —No. Taylor se vuelve hacia Jiménez y dice —Art siempre ha sido difícil de tratar. Es un auténtico gilipollas. El llanero solitario. No se le da bien trabajar con otros. Ese fue el problema de Taylor desde el momento en que Keller, recién trasladado de la CIA a la nueva DEA, llegó a su territorio en Sinaloa, treinta y dos años atrás. Lo consideraba un vaquero y no trabajaba con él ni permitía que otros agentes lo hicieran, lo cual obligó a Keller a ser exactamente aquello de lo que lo acusaba. Un solitario. Taylor. Piensa que él era ahora. Prácticamente me echó a los brazos de tío Barrera. No había dónde ir. Él y tío practicaron muchas detenciones juntos. Incluso dieron de baja un eufemismo de matar a don Pedro Áviles, gomero número uno. Entonces la DEA y el ejército mexicano rociaron los campos de amapola con napalm y agente naranja, y acabaron con el viejo contrabando de opio en Sinaloa. Sin embargo, piensa Keller. Solo sirvió para que tío creara de las cenizas una organización nueva y mucho más poderosa. La Federación. Empiezas intentando extirpar un cáncer. Medita Keller. Y por el contrario, contribuyes a que haga metástasis y acaba expandiéndose desde Sinaloa a todo el país. Aquel fue solo el comienzo de la larga guerra de Keller contra los Barrera. Un conflicto que duró treinta años y le costó todo cuanto tenía. Su familia, su trabajo, sus creencias, su honor y su alma. «Ya les conté a los comités todo lo que sabía», dice Keller. «No hay nada que añadir». Se habían celebrado vistas, vistas internas en la DEA, vistas en la CIA, vistas en el Congreso. Art había aniquilado a los Barrera en un desafío directo a las relaciones de la CIA y fue como echar a rodar una granada por el pasillo de un avión. La onda expansiva había alcanzado a todo el mundo y los daños fueron difíciles de contener. The New York Times y The Washington Post husmearon como sabuesos. El Washington oficial no sabía si considerara a Art Keller un villano o un héroe. Algunos querían colgarle una medalla y otros enfundarle un mono naranja. Otros simplemente querían que desapareciera. La mayoría se sintieron aliviados cuando una vez concluidos los testimonios interrogatorios, el hombre al que apodaban el Señor de la Frontera se esfumó por voluntad propia. «Y puede que Taylor», piensa Keller. «Esté aquí para asegurarse de que sigo desaparecido». «¿Qué quieres?», pregunta Keller. «Tengo cosas que hacer». «¿Tú lees los periódicos, Art?». «¿Ves las noticias?». «Ni una cosa ni otra». «No le interesa el mundo». «Entonces no sabes lo que está pasando en México», dice Taylor. «No es mi problema». «No es su problema», dice Taylor a Jiménez. «Toneladas de cocaína cruzando la frontera. Heroína, cristal, gente asesinada, pero no es problema de Art Keller. Él tiene abejas que cuidar». Keller no responde. «La tan cacareada guerra contra la droga es una puerta giratoria. Eliminas a uno y otro pasa a ocupar la cabecera de la mesa. Eso no cambiará mientras el apetito insaciable por la droga sigue ahí. Y sigue ahí, en el gigante que habita este lado de la frontera». Lo que la policía no entenderá nunca y ni siquiera reconoce es que el llamado «problema de la droga en México» no es el problema de la droga en México, es el problema de la droga en Estados Unidos. No hay vendedor sin comprador. La solución no está en México y nunca lo estará. Así que antes era Adán y ahora es otro. Y después será otro. A Keller le trae sin cuidado. Taylor dice «El otro día varios miembros del cártel del Golfo asaltaron a dos de nuestros agentes en Matamoros. Sacaron las armas y amenazaron con matarlos. ¿Te suena?» «Le suena». Los Barrera hicieron lo mismo con él en Guadalajara. Le advirtieron que dejara de molestar y amenazaron a su familia. Keller respondió enviando a los suyos a San Diego y presionando más a los Barrera. Entonces los Barrera mataron a Ernie Hidalgo, el compañero de Art. Lo torturaron durante semanas para arrancarle una información que no poseía y tiraron el cadáver a una acequia. Dejaba viuda y dos niños pequeños. Y el odio imperecedero de Keller. Su enemistad se convirtió en una guerra sangrienta. Y no fue lo peor que hizo Adán Barrera. Ni por asomo. «¿Cuándo fue?» piensa Keller. «¿Hace veinte años?» «¿Veinte años?» «Pero a ti te da absolutamente igual, ¿verdad?» Pregunta Taylor. «Ahora vives en este mundo etéreo. Estás en él, pero no perteneces a él». «Cuando estaba en él, estaba demasiado en él. Piensa Keller». Provoqué la muerte de Ernie y de diecinueve personas inocentes. Se había inventado un informador a fin de proteger a su verdadera fuente. Y para dar ejemplo, Adán Barrera eliminó a diecinueve hombres, mujeres y niños junto con el falso soplón. Los puso en fila contra una pared y los ejecutó. Keller nunca olvidará el momento en que entró en aquel edificio y vio a los niños muertos en brazos de sus madres. Sabía que era culpa suya, responsabilidad suya. No quiere olvidar, aunque su conciencia tampoco se lo permite. Algunas mañanas la campana lo aparta del recuerdo. Después de la masacre de El Sauzal, no sigue adelante con el propósito de acabar con el tráfico de drogas, sino de atrapar a Adán Barrera. A día de hoy todavía no sabe por qué no apretó el gatillo cuando le apuntó a la cabeza. Tal vez pensó que la muerte era demasiado piadosa, que para él era mejor destino pasar treinta o cuarenta años en el infierno de una prisión de máxima seguridad antes de ir al infierno de verdad. Ahora llevo una vida distinta, dice. Primero la guerra fría, después la guerra contra la droga, piensa Keller. Ahora estoy en paz. Imagino entonces que en tu espléndido aislamiento... prosigue Taylor. No te habrás enterado de lo de tu chico, Adán. —¿Qué le pasa? —pregunta Keller, muy a su pesar. —Se ha puesto en plan ser indión —responde Taylor. —Le ha dado por cantar, y no hay quien lo pare. —¿Habéis venido aquí a contarme eso? —dice Keller. —No —contesta Taylor. Corre el rumor de que ofrece dos millones de dólares por tu cabeza, y estoy obligado a informarte de una amenaza directa contra tu vida. También estoy obligado a ofrecerte protección. —No la quiero. —¿Ves a qué me refería? —dice Taylor a Jiménez. —Es un tipo duro. ¿Sabes cómo le llamaban? —Killer Keller. Keller el asesino. Jiménez sonríe. Taylor se vuelve hacia Keller. —Es tentador. Con mi parte de los dos millones podría comprarme una casita en Sunnyvale Island y levantarme por las mañanas en otra ocupación que la pesca. —Cuídate, ¿de acuerdo? —Keller los observa mientras suben de nuevo la colina y desaparecen. —¿Barrera un soplón? —A Dan Barrera se le pueden llamar muchas cosas, y todas ciertas, pero soplón no es una de ellas. Si Barrera ha hablado, tiene que haber un motivo. Y a Keller se le ocurre cuál podría ser. Debería haberlo matado. Piensa más por fatiga que por miedo. Ahora la pugna sangrienta se eternizará, como la propia guerra contra la droga. Es un mundo sin fin. Amén. Sabe que no terminará hasta que uno de los dos o ambos estén muertos. El apicultor no cena esa noche. Después no asiste a las completas. Al ver que no hace acto de presencia en las vigilias de la mañana, el hermano Gregory va a su habitación a preguntarle si está enfermo. Allí no hay nadie. El apicultor se ha ido. Centro correccional metropolitano. San Diego. 2004. Una cosa admirable de los estadounidenses. Piensa a Dan. Es su coherencia. Nunca aprenden. Dan es un hombre de palabra. Después del funeral, se reunió con Gibson y le dio un filón. Se sentó a la mesa delante de la DEA. Había fiscales federales, estatales y locales. Y respondió a cada una de las preguntas que le formularon y a algunas que no se les ocurrió formular. La información propició gran cantidad de decomisos de droga y detenciones de alto nivel en Estados Unidos y México. Tomkins estaba cagado. Sé lo que me hago. Le dijo a Dan para tranquilizarlo. Se guarda lo mejor para el final. ¿Queréis a Hugo Garza? Andamos locos por cazarlo. Responde Gibson. ¿Puedes entregarles a Garza? Pregunta un agitado Tomkins. Su cliente está ofreciendo ponerles en bandeja al jefe del cártel del Golfo, la organización de traficantes más poderosa de México, ahora que la vieja federación de Adán ha sido desmantelada. Por eso a Tomkins no le gusta que los clientes intervengan en las negociaciones. Es como llevarte a tu mujer a comprar un coche. Tarde o temprano dice algo que te sale caro. Los clientes tienen derecho a estar presentes, pero el hecho de que puedan no significa que deban. Sin embargo, lo que dice Adán a continuación ya es demasiado. Quiero la extradición, afirma. Me declararé culpable aquí, pero quiero cumplir mi condena en México. México y Estados Unidos mantienen un acuerdo que permite a los prisioneros cumplir condena en su país natal por cuestiones humanitarias y para estar cerca de sus familias. Pero Tomkins está horrorizado y saca a su cliente de la sala. —Eres un soplón, Adán. No durarás ni cinco minutos en una cárcel mexicana. Harán cola para matarte. En las prisiones estadounidenses también estarán haciendo cola. Observa a Adán. Las cárceles a este lado de la frontera están llenas de narcos mexicanos y pandilleros cholos que no dudarían en aprovechar la oportunidad de trepar en la jerarquía, liquidando al mayor informador del mundo. Las medidas de seguridad han sido cruciales en el acuerdo de aceptación de culpabilidad que Tomkins ha estado negociando, pero Adán ya se ha opuesto a su traslado a unidades de prisioneros protegidos con pederastas y otros informadores. Adán, le ruega Tomkins, como abogado y amigo, te pido que no hagas esto. Estoy progresando. Con reconocimiento de oficio de tu cooperación probablemente pueda conseguir que te rebajen la condena a quince años y luego pasarás al programa de protección de testigos. Acabaría saliendo en doce años. Puedes seguir viviendo. —Eres mi abogado —dice Adán— y como cliente tuyo te estoy dando instrucciones para que cierres este acuerdo. Garza a cambio de la extradición. Si te niegas te despediré y contrataré a alguien que esté dispuesto a hacerlo. Porque hay que cerrar ese acuerdo. Y Adán no puede revelar a Tomkins por qué. No puede contarle que durante meses se han mantenido delicadas negociaciones en México y que en efecto es peligroso, pero es un riesgo que debe correr. Si lo matan, que lo maten. Pero no va a pasarse la vida en una celda. Así que espera y Tomkins vuelve a entrar. Adán sabe que no será fácil. Gibson tendrá que personarse ante sus jefes que tendrán que personarse ante los suyos. Luego el Departamento de Justicia hablará con el Departamento de Estado, que a su vez hablará con la CIA, que hablará con la Casa Blanca, y entonces el trato estará sellado. Porque un antiguo ocupante de esa misma Casa Blanca autorizó en los años ochenta el acuerdo por el cual Tío traficaba con cocaína y entregaba dinero a las contras anticomunistas, y nadie quiere que Adán Barrera saque ese esqueleto del armario y lo siente en el estrado. No habrá juicio. Morderán el anzuelo de Garza. Porque los estadounidenses nunca aprenden. Transcurridas tres semanas, los federales mexicanos, gracias a la información proporcionada por la DEA, capturan a Hugo Garza, el jefe del cártel del Golfo, en un remoto rancho de Tamaulipas. Dos noches después, miembros del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos sacan a Adán de San Diego y lo meten en un vuelo rumbo a Guadalajara, donde unos federales con uniformes negros y pasamontañas lo llevan a cumplir sentencia en la prisión de Puente Grande, situada a las afueras de la ciudad que había gobernado su tío como si se tratara de un ducado. Un convoy integrado por dos coches blindados y un transporte de personal recorre la autopista de Zapotlanejo en dirección a las torres de vigía de la prisión, cuyos focos proyectan su halo plateado en una noche por lo demás negra. El coche blindado, que va en cabeza, se detiene bajo una de las torres junto a un gran cartel que dice «Ceferezo II». Bucles de alambre de espino coronan las vallas y los muros de cemento. Desde las torres, los guardias apuntan al convoy con sus ametralladoras con mira telescópica. Se abre una puerta de acero y el convoy se adentra en un gran aparcamiento para vehículos de suministro. La puerta vuelve a cerrarse. Dicen que cuando uno cruza el Puente Grande nunca vuelve. A Adán Barrera le esperan veintidós años aquí. Hace frío y Adán se enfunde al plumón azul que le han dado. Los guardias lo agarran de los codos y le ayudan a apearse del vehículo de transporte. Lleva las manos y los tobillos esposados. Se apoya en una pared de cemento y los guardias le hacen una foto. Le toman las huellas dactilares y lo procesan. Le quitan las esposas y la chaqueta y, tiritando, se pone el uniforme marrón con el número 817 bordado en el pecho y la espalda. El guardia pronuncia un discurso. «Adán Barrera, ahora eres un recluso del Ceferezo II. No pienses que tu antiguo estatus te otorga alguna posición aquí. Eres un delincuente más. Si sigues las reglas, todo irá bien. Si desobedeces, sufrirás las consecuencias. Te deseo una exitosa rehabilitación». Adán asiente y entonces lo conducen al COC, el Centro de Observación y Clasificación, para someterlo a una evaluación y asignarle alojamiento permanente. Puente Grande es la prisión más dura e inexpugnable de México. Y el Ceferezo II, Centro Federal de Rehabilitación Social, es su bloque de máxima seguridad, reservado a los criminales más peligrosos, secuestradores, narcos y convictos que han matado en otras cárceles. El COC es la peor sección del Ceferezo II. Aquí es donde van los malditos. Normalmente su adoctrinamiento consiste en golpes con mangueras o descargas eléctricas con cables. A veces los empapan de agua y los dejan tiritando desnudos sobre el suelo de cemento. Puede que el aislamiento sea aún peor. No hay libros, ni revistas, ni material para escribir. Si la tortura física no los destruye, el tormento mental les hace perder la cabeza. Cuando ha finalizado la evaluación suelen ser clasificados y, aceptadamente, como dementes. El guardia abre la puerta de una celda y Adán entra. La puerta se cierra. El hombre sentado en el banco de metal es enorme, mide más de dos metros y musculado y lleva una espesa barba negra. Mira a Adán, sonríe y dice «Soy tu comité de bienvenida». Adán se prepara para lo que se avecina. El hombre se levanta y le da un fuerte abrazo de oso. «Me alegro de verte, primo». «Yo también, primo». Diego Tapia y Adán se criaron juntos entre los campos de amapolas de las montañas de Sinaloa, antes de la guerra contra la droga de Estados Unidos. Corrían tiempos más cabales, más sosegados. Diego era un joven soldado de infantería, un sicario, cuando el tío de Adán creó la federación original. Diego Tapia, la antítesis física de Adán, tiene los hombros anchos, mientras que éste es flaco y un poco encorvado, sobre todo después de un año en una celda estadounidense. Adán parece lo que es, un hombre de negocios, y Diego también, un barbudo loco de las montañas que no desentonaría en esas viejas fotos de los jinetes de Pancho Villa. Bien podría llevar bandoleras cruzadas sobre el pecho. «No hacía falta que vinieras en persona», dice Adán. «No me quedaré mucho», responde Diego. «Nacho te manda recuerdos. Habría venido, pero no merece la pena arriesgarse», dice. Lo entiende, pero le molesta un poco, teniendo en cuenta que su condición de informador ha mejorado enormemente la riqueza y la posición de Ignacio Nacho Esparza. La información que facilitó Adán a la DEA creó fisuras en la roca del narcotráfico mexicano, unas fisuras en las que Diego y Nacho se han colado como si fueran agua, llenando cada uno de los vacíos generados por la detención de un rival. Los estadounidenses nunca aprenden. Ahora Diego y Nacho tienen organizaciones propias. Juntas, bajo el apelativo de cártel de Sinaloa, controlan un gran porcentaje del negocio y envían cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a través de Juárez y el Golfo. También gestionaron el negocio de Adán en su ausencia, distribuyendo su producto, manteniendo sus contactos con policías y políticos y cobrando sus deudas. Fue Nacho quien negoció el regreso de Adán a México desde el lado estadounidense, lo cual conllevó grandes pagos y garantías aún mayores. Una vez organizado todo, Diego se cercioró de que a su llegada buena parte de los empleados de la prisión estuvieran en la nómina de Adán. La mayoría estaban ansiosos por embolsarse el dinero. En el caso de aquellos que se mostraron reacios, Diego se limitó a visitar la cárcel y mostrarle su dirección y fotografías de sus esposas e hijos. Aún así, tres guardias rechazaron el dinero. Diego los felicitó por su integridad. A la mañana siguiente, los tres aparecieron sentados remiligadamente en su puesto con un corte en el cuello. El resto aceptó la generosidad de Adán. Un cocinero recibía trescientos dólares estadounidenses al mes, un guardia con rango hasta mil, y el alcaide, un complemento salarial de cincuenta mil dólares. En cuanto a los hombres que guardaban turno para matar a Adán, de los que había muchos, fueron asesinados a golpes de bate por otros reclusos. Los bateadores, todos ellos empleados sinaloenses de Diego, serían los agentes de seguridad privada de Adán en Puente Grande. —¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí? —pregunta Adán. —Aquí podemos garantizar tu seguridad. Ahí fuera... —No es preciso que Diego termine. Adán lo entiende. Ahí fuera todavía hay gente que quiere verlo muerto. Algunos tendrán que desaparecer. Habrá que comprar a ciertos políticos y pagar cañonazos. Unos cuantiosos sobornos. Adán sabe que pasará una temporada en Puente Grande. La nueva celda de Adán, situada en el nivel 1A, bloque 2 del Ceferezo 2, tiene sesenta metros cuadrados y dispone de una cama de matrimonio situada detrás de una partición privada. Cocina completa, barra, televisor LED de pantalla plana, ordenador, equipo de música, escritorio, mesa de comedor, sillas, lámparas de pie y vestidor. La nevera está surtida de filetes y pescado congelados, productos frescos, cerveza, vodka, cocaína y marihuana. El alcohol y las drogas no son para él, sino para los guardias, reclusos e invitados. Adán no consume drogas. Vio a su tío engancharse al crack y al que fuera un patrón poderoso, Miguel Ángel Barrera, alias M1, el genio, el progenitor de los cárteles, un gran nombre, volverse un idiota lunático y paranoico, un conspirador de su propia destrucción. Así que un vaso de vino a la hora de cenar es todo cuanto se permite a Adán. Un armario contiene una hilera de trajes y camisas italianos a medida. Adán lleva una camisa blanca limpia cada día. Las sucias van a la lavandería de la prisión y vuelven planchadas y dobladas, porque sabe que en este negocio, como en cualquier otro, las apariencias son importantes. Ahora se dedica a juntar de nuevo las piezas que Keller desperdigó. En ausencia de Adán, la federación se ha ascendido en varios grupos grandes y en docenas de cropúsculos más reducidos. El más importante es el cártel de Juárez, instalado en Ciudad Juárez, justo al otro lado de la frontera de El Paso, Texas. Vicente Fuentes parece haber ganado la batalla por el control de la zona. Perfecto. Es originario de Sinaloa e íntimo de Nacho Esparza, a quien permite que mueva cristal en su plaza. El siguiente en importancia es el cártel del Golfo, o CDG, con sede en Matamoros, cerca de los puntos de entrada de Laredo. Dos hombres, Osiel Contreras y Salvador Herrera, reinan allí ahora que Hugo Garza está en la cárcel. También son cooperadores y permiten que el producto sinaloense pase por su territorio a través de la organización de Diego. El tercero es el cartel de Tijuana, que Adán y su hermano Raúl utilizaron como base de poder para hacerse con la federación al completo. Elena, la única hermana que le queda, intenta mantener el control, pero está perdiéndolo ante un antiguo socio llamado Teo Solorzano. Luego está el cartel de Sinaloa, que opera desde el estado natal de Adán y es el lugar de origen del tráfico de drogas mexicano. Fue allí donde de Tío creó la federación y dividió el país en plazas que repartió como si fueran feudos. Ahora, tres organizaciones componen el cártel de Sinaloa. Diego Tapia y sus dos hermanos lideran una de ellas y trafican con cocaína, heroína y marihuana. Nacho Esparza dirige otra y se ha convertido en el rey del cristal. La tercera es la de Adán, integrada por viejos fieles a la federación. Diego y Nacho han ejercido de líderes mientras esperan el regreso de Barrera. Este, por su parte, insiste en que no tiene ambición de convertirse en jefe del cártel, sino en el primero entre sus semejantes sinaloenses. Sinaloa es el núcleo. Fue su marga negra la que hizo crecer las amapolas y la marihuana que originaron el narcotráfico. Fue Sinaloa la que proporcionó los hombres que lo dirigían. Pero el problema de Sinaloa no es lo que tiene, sino lo que no tiene. Una frontera. La base sinaloense se halla a cientos de kilómetros de la frontera que separa y une México y el lucrativo mercado estadounidense. Si bien es cierto que ambos países comparten tres mil kilómetros de frontera terrestre y que esos kilómetros pueden utilizarse para el tráfico de drogas, también lo es que algunos de esos kilómetros son infinitamente más preciados que otros. Buena parte de la frontera discurre por un desierto aislado, pero los lugares realmente valiosos son ciudades de paso, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros. Y el motivo no guarda relación alguna con México, sino con Estados Unidos. Tiene que ver con las autopistas. Tijuana limita con San Diego, donde la Interestatal 5 es la principal arteria norte-sur que lleva a Los Ángeles. Allí el producto puede almacenarse y distribuirse por la costa oeste o a cualquier punto de Estados Unidos. Ciudad Juárez limita con el paso y la Interestatal 25, que conecta con la 40, la principal arteria este-oeste en todo el sur de Estados Unidos, y por tanto, un caudal de dinero para el cártel de Juárez. Nuevo Laredo y Matamoros son las joyas del golfo. Nuevo Laredo limita con Laredo, Texas, pero lo que es más importante, también con la Interestatal 35, la ruta norte-sur que llega hasta Dallas. Desde allí puede transportarse rápidamente el producto a todo el medio oeste de Estados Unidos. Matamoros ofrece un pronto acceso desde la ruta 77 hasta la Interestatal 37 y después la 10 en dirección a Houston, Nueva Orleans y finalmente Florida. Además, Matamoros está en la costa, lo cual brinda acceso por agua a las mismas ciudades portuarias de Estados Unidos. Pero la verdadera acción la llevan a cabo los camiones. Se puede transportar producto por el desierto a pie, en caballo, en coche y en camioneta. Se puede viajar por mar y arrojar al océano montones de marihuana y cocaína envasada al vacío para que los socios estadounidenses la recojan y la lleven a la costa. Todos ellos son métodos útiles, pero nada comparable a los camiones. Desde que en 1994 Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, decenas de miles de camiones cruzan a diario la frontera desde Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo. Gran parte de ellos llevan cargamento legítimo, muchos otros llevan droga. Es la mayor frontera comercial del mundo, con un negocio que ronda los 5.000 millones de dólares al año. Habida cuenta del enorme volumen de tráfico, el servicio de aduanas estadounidense es incapaz de registrar cada camión. Incluso una campaña seria entorpecería el comercio entre Estados Unidos y México. Si a menudo es conocido como Tratado de Libre Comercio de Droga de América del Norte, no es por casualidad. Una vez que el camión cargado de droga cruza esa frontera, tiene literalmente vía libre. Las 5, las interestatales 5, 25 y 35 son las arterias del narcotráfico mexicano. Cuando Adán gestionaba el negocio no importaba, controlaba los pasos fronterizos de Laredo, El Paso y San Diego, pero en su ausencia los sinaloenses se ven obligados a pagar un impuesto conocido como piso para mover su producto. Un 5% no parece gran cosa, pero Adán tiene mentalidad de contable. Uno abona una tarifa plana por su actividad. Por ejemplo, los salarios y los sobornos son sólo un coste derivado del propio negocio. Pero hay que evitar los porcentajes tanto como la deuda. Acaban con la vida de un negocio. Y los sinaloenses no sólo pagan un 5% de lo que ganan, lo cual asciende a varios millones de dólares, sino que recaudan el 5% del negocio de otros, el piso que les correspondía cuando Adán controlaba todas las plazas. Estamos hablando de mucho dinero. Sólo la cocaína representa cada año un mercado de 30.000 millones de dólares en Estados Unidos. De la cocaína que entra en Estados Unidos, un 70% pasa por Juárez y el Golfo. Esos son 21.000 millones. Sólo el piso supone mil millones de dólares. Anuales. Uno puede hacerse multimillonario distribuyendo su producto y pagando el piso. Muchos lo hacen y no es mala vida. O puede hacerse aún más rico, controlando una plaza y cobrando a otros traficantes por utilizarla sin necesidad de tocar la droga o de acercarse a ella jamás. Lo que no entiende la mayoría de la gente es que los narcos más importantes pueden pasarse años o incluso toda su trayectoria sin tocar nunca las drogas. Su negocio consiste en controlar el territorio. Antes Adán lo controlaba todo. Era el señor de los cielos. Para Adán los días en Puente Grande son ajetreados. Hay mil detalles que requieren supervisión. Las rutas de suministro entre Colombia y México deben reabastecerse constantemente y luego está el transporte hasta la frontera y la entrada en Estados Unidos. También hay que gestionar el dinero. Decenas de millones de dólares que vuelven desde Estados Unidos y que hay que blanquear, contabilizar e invertir en cuentas y negocios extranjeros. Hay salarios, sobornos y comisiones que pagar. Hay material que comprar. El negocio de Adán precisa montones de asesores que contabilizan el dinero y se vigilan unos a otros, además de docenas de abogados. Hay cientos de operarios, traficantes, vigilantes de seguridad, policías, militares y políticos. Adán contrató a un pasador encarcelado para que digitalizara todos sus archivos y así poder controlar las cuentas en el ordenador portátil, que es reemplazado una vez al mes y recodificado. Utiliza gran cantidad de teléfonos móviles, que cambia aproximadamente cada dos días, y los guardias o los empleados de Diego le facilitan otros nuevos. Los bateadores gestionan el bloque 2. El resto de Puente Grande es un avispero de bandas, robos, ataques y violaciones, pero en el bloque 2 imperan la tranquilidad y el orden. Todo el mundo sabe que el cártel de Sinaloa dirige esa parte de la prisión en nombre de Adán Barrera y que es un santuario de calma y silencio. Adán se levanta temprano, toma un desayuno rápido y se sienta a la mesa. Trabaja hasta la 1, almuerza sin prisa y vuelve a su mesa hasta las 5. Casi todas las tardes son tranquilas. Cada día acude su cocinero a prepararle la cena y elegir el vino adecuado. Al cocinero parece importarle mucho, a Adán no tanto. No es un snob del vino. Algunas tardes los bateadores convierten el comedor en un cine, con máquina de palomitas incluida, y Adán invita a sus amigos a ver una película y comer helado. Los invitados llaman a esas sesiones noches en familia, ya que Adán prefiere las películas para todos los públicos. Mucho Disney, pues no le gustan el sexo y la violencia que pueblan últimamente la mayoría de los filmes de Hollywood. Otras noches son menos saludables. Un guardia de la prisión recorre los bares de Guadalajara y vuelve con mujeres. Luego el comedor se convierte en un prostíbulo repleto de licor, drogas y viagra. Adán corre con todos los gastos, pero no participa en esas veladas y se retira a su celda. No le interesan las mujeres. Hasta que vea a Magda. A los sinaloenses les gusta jactarse de que su montañoso estado produce dos cosas hermosas en abundancia, amapolas y mujeres. Magda Beltrán es sin duda una de estas últimas. A sus veintinueve años, alta, de piernas largas y ojos azules, Magda es una mezcla de los nativos mexicanos y de los suizos, alemanes y franceses que emigraron a Sinaloa en el siglo XIX. Siete sinaloenses han sido coronadas Miss México. Magda no fue una de ellas, pero sí fue Miss Culiacán. Participaba en concursos de belleza desde que tenía seis años y ganó la mayoría de ellos. Así despertó el interés de representantes, productores de cine y, por supuesto, narcos. Magda no era ajena a ese mundo. Su tío era un traficante de la vieja federación y dos primos suyos habían sido sicarios de Miguel Ángel Barrera. Habiéndose criado en Culiacán conocía a traficantes, igual que el resto de la población. Tenía diecinueve años cuando empezó a salir con ellos. Los narcos rondan a las reinas locales de la belleza como buitres volando en círculos. Algunos incluso patrocinan sus propios narco-concursos de mises para dar a conocer talentos. Cuando otros directivos de certámenes de belleza manifestaron su preocupación porque las chicas se asociaran con traficantes de drogas, un cómico local preguntó, ¿y por qué no quieren que esas mujeres representen al producto más importante del Estado? En una combinación natural, las chicas son atractivas y los narcos tienen dinero para colmarlas de cenas exquisitas, ropa, joyas, vacaciones caras, balnearios, tratamientos de belleza. Magda lo aceptaba todo. ¿Por qué no? Era joven y hermosa y quería pasarlo bien. Y si uno quería pasarlo bien en Culiacán, si quería salir con los cachorros, los niños de la jet set, hijos de los varones de la droga. Debía ir donde estaba el dinero. Además, los narcos eran divertidos. Les gustaban las fiestas, la música, los bailes, los conciertos y las discotecas. Si ibas del brazo de un narco no hacías cola detrás del cordón. Te lo abrían y te invitaban a pasar a la sala VIP, donde servían Cristal y Don Priñón, y los propietarios, si es que no lo era el propio narco, acudían a saludarte personalmente. Algunas se enredaban con los narcos más viejos, que se obsesionaban con ellas, pero Magda evitaba esa trampa. Vio lo que les ocurría a algunas chicas un poco mayores que ella. Un chaca o jefe de 50 años se enamoraba, la convertía en su amante y se aseguraba de que no se le acercara ningún otro hombre, en especial si era joven y atractivo. A veces se casaba con ella en una falsa ceremonia, falsa porque ella estaba casada, al menos una vez. La pobre chica desperdiciaba su juventud encarcelada en una casa de lujo hasta que el narco iba a la cárcel, era asesinado o simplemente se hartaba de ella. Entonces tenía dinero, sí, pero también remordimientos. Magda no tenía ninguno. Tenía 19 años cuando Emilio, un prometedor traficante de cocaína de 23 años, asistió a uno de sus desfiles, la deslumbró y se la llevó a la cama. Era guapo, divertido, generoso y buen amante. Se imaginaba casándose con él y teniendo hijos cuando dejara el mundo de la moda. Magda se sintió desolada cuando Emilio fue a prisión, pero por aquel entonces estaba compitiendo por ser Miss Culiacán y se ganó las intenciones de Héctor Salazar, un socio de su tío, aunque más joven que éste. Héctor envió a su camarero una docena de rosas con un diamante dentro de cada una. Esperó educadamente en la sombra mientras era coronada y después la llevó a cabo. Emilio era un niño, Héctor un hombre. Emilio era gracioso y Héctor se tomaba en serio el negocio y a ella. Emilio había sido un amor adolescente, el primero y por tanto hermoso en ese sentido, pero con Héctor era distinto, dos adultos labrándose una vida juntos en un mundo adulto. Héctor era muy tradicional. Después de cabo, fue a pedir la mano de Magda a su padre. Estaban planificando la boda cuando otro narco, que también se tomaba muy en serio los negocios, le metió a Héctor cuatro balas en el pecho. Técnicamente Magda no era viuda, pero en cierto modo lo era y se esperaba que actuara como tal. Estaba destrozada, lo sabía, pero también sabía que en algún lugar, en una parte secreta de su mente, se sentía un poco aliviada por no tener que adoptar el papel de esposa y probablemente el de madre a tan temprana edad. También descubrió que el negro le sentaba bien. Jorge Estrada, un colombiano que había sido proveedor de cocaína de Héctor, asistió a su funeral y la vio. Era un hombre respetuoso, así que esperó lo que a su juicio era un tiempo prudencial antes de realizar un acercamiento. Jorge la llevó al Hotel Sofitel Santa Clara, en Cartagena, y aunque a sus 37 años era mayor que Emilio y Héctor, era igual de atractivo, pero de una manera viril, no aniñada. Y Héctor tenía dinero, pero lo de Jorge era una riqueza generacional, como se suele decir. Y la llevó a su finca en el campo y a su casa de la playa en Costa Rica. La llevó a París, a Roma y a Ginebra, y le presentó a directores, artistas y gente importante. Magda no era una cazafortunas. El hecho de que Jorge fuera rico era sólo un añadido. Su madre, como han hecho generaciones de madres, decía, es igual de fácil enamorarse de un rico que de un pobre. Jorge le regalaba cosas, viajes, ropas, joyas, muchas joyas, pero no le regaló ningún anillo. Magda no preguntó. No exigió, no importunó, ni siquiera insinuó, pero después de tres años con él tuvo que plantearse por qué. ¿Qué no estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿No era lo bastante hermosa o sofisticada? ¿No era lo bastante buena en la cama? Finalmente le hizo la pregunta. Una noche, acostados en una suite en una playa de Panamá, le preguntó a dónde iba aquella relación. Ella quería casarse y tener hijos, y si él no, tendría que seguir con su vida. Sin rencores, había sido maravilloso, pero tendría que seguir adelante. Jorge sonrió. ¿Seguir a dónde, cariño? Volveré a Culiacán y me buscaré un buen mexicano. ¿Esas criaturas existen? Puedo tener al hombre que quiera, respondió. El problema es que te quiero a ti. Él también la quería, dijo. Quería darle un anillo, una boda, niños. Pero el negocio no había ido bien últimamente. Un par de envíos interceptados, deudas impagadas. Pero cuando se hubieran solventado esos pequeños reveses, esperaba retomar el asunto. Solo había un pequeño inconveniente. Necesitaba ayuda. Había cierta cantidad de dinero en efectivo en Ciudad de México. Podía ir el mismo, pero allí las cosas estaban difíciles por el momento. Pero si iba a ella, quizás a visitar a su familia, ver a sus amigos y recoger el dinero y traerlo en avión, Magda lo hizo. Sabía a dónde se metía. Sabía que estaba cruzando la línea entre la asociación y la participación, entre salir con un traficante de drogas y blanquear dinero. Lo hizo de todos modos. Parte de ella sabía en el fondo que estaba utilizándola, pero otra parte quería creer en él. Y había aún otra parte que quería participar. ¿Por qué no? Magda se crió en la pista secreta. Se curtió en el negocio gracias a Emilio. Y aprendió mucho más, y a un nivel mucho mayor, por el mero hecho de estar con Jorge. Tenía experiencia y cerebro. ¿Por qué limitarse a ser un florero del brazo de un narco? ¿Por qué no podía ser una narca? Una chingona. Una mujer poderosa. Otras mujeres, aunque pocas, lo habían hecho. ¿Por qué ella no? Así que cuando Magda preparó dos maletines con cinco millones de dólares en efectivo y se dirigió al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, no sabía, ni entonces ni luego, si iba a entregar el dinero a Jorge o si iba a robárselo y fundar su propio negocio. Tenía un billete a Cartagena y otro a Culiacán, e ignoraba cuál iba a utilizar. Podía ir a Colombia y comprobar si Jorge verdaderamente pensaba casarse con ella o regresar a Sinaloa y desvanecerse en la cuna protectora de las montañas, donde Jorge nunca osaría ir a reclamar su dinero. ¿Qué iba a hacer? Si alegaba que la policía se lo había confiscado, ¿qué podía hacer él? Nunca tuvo la oportunidad de decidir. Los federales la detuvieron cuando entraba en la terminal. Ya podía decir a Jorge que la policía había confiscado el dinero. Delante de las cámaras anunciaron a Bombo y Platillo el decomisado de un millón y medio de dólares y la detención de una importante blanqueadora de dinero que trabajaba para los cárteles colombianos. A los medios de comunicación les encantó. La fotografía de la ficha policial de Magda se vio en todas las portadas y en la televisión, combinada con imágenes suyas detenida y en el estrado, donde apareció tocada con una diadema. Los presentadores de los noticiarios sacudían la cabeza y soltaban sermones dirigidos a otras jóvenes tentadas por el narcomundo de ostentación y glamour. Incluso algunos periódicos estadounidenses se hicieron eco con titulares que decían «la cazadora cazada» o «cerco a la bella». A Magda no le divertía tanto, aunque los interrogatorios policiales fueron ridículos. A los federales no les interesaba qué hacían el aeropuerto Benito Juárez con cinco millones de dólares en efectivo, sino qué hacían el aeropuerto Benito Juárez con cinco millones de dólares en efectivo, sin pagarles a ellos primero. Reconoció que había sido un error ingenuo, que debería haber sido más lista y, si tuviera que hacerlo otra vez, es decir, si le disen la oportunidad de hacerlo otra vez, procedería de ese modo. Ello la llevó directamente a la siguiente batería de preguntas. ¿Tenía más dinero? No lo tenía. Magda tenía varios miles de dólares en el banco, algunas joyas en los dedos y alrededor del cuello, y algo en una caja fuerte en Culiacán. Pero eso era más o menos todo. ¿Acaso no les bastaba con robarle tres millones y medio de dólares? Por lo visto no. Le permitieron llamar a Jorge para ver si podían negociar algo, pero no cogió el teléfono. Al parecer, había emprendido un largo viaje por el sudeste de Asia. ¡Qué mala suerte! Dijeron los federales en tono compasivo. Mala suerte para ellos. Peor aún para ella. Acabó siendo acusada y condenada por varios delitos de blanqueo de dinero, asesoramiento y complicidad con un jefe de la droga y tráfico de estupefacientes. El magistrado le impuso quince años en una cárcel de máxima seguridad, como ejemplo para otras jóvenes. Su internamiento en el Ceferezo II fue brutal. De los quinientos reclusos del bloque, tres son mujeres, así que Magda era una chuchería, y más tratándose de una antigua reina de la belleza. La desnudaron, la registraron internamente, en numerosas ocasiones, para evitar el contrabando. La frotaron con desinfectante y la rociaron con una manguera. La empujaron, le dieron codazos, la cachearon, la golpearon y le hablaron una y otra vez de las múltiples violaciones en grupo que la guardaban dentro, tanto por parte de guardias como de reclusos. Cuando la llevaron al COC, ataviada con un chándal de hombre, estaba casi catatónica de terror. A su paso, los otros convictos le dedicaron halagos y amenazas. Es entonces cuando la ve a Adán. —¿Quién es? —pregunta Adán a Francisco, el jefe de los bateadores y su guardaespaldas personal. —Dicen que el dedo fue Miss Culiacán —responde Francisco— hace unos años. Ahora no aparece una reina de la belleza, desde luego. Sin maquillaje, con el pelo sucio y embarañado, y el cuerpo oculto bajo un chándal que le viene grande, mientras se desliza por el pasillo con los tobillos encadenados. Pero Adán se fija en sus ojos. Azul es como un lago de montaña de Sinaloa, y los clásicos huesos de su cara. —¿Cómo se llama? —pregunta Adán. —Magda no sé qué —dice Francisco. No recuerdo su apellido. —Averígualo. —Indica Adán. Entérate de todo lo que puedas e infórmame esta noche. Entretanto, asegúrate de que le den una manta, y que la atienda un médico, no un carnicero de la cárcel, un médico de verdad. —Sí, patrón. —Y que nadie la toque. —Remacha Adán. El mensaje, sumamente decepcionante, pues ya se han blandido cuchillos por quien la viola primero, es difundido. Os cortaremos cualquier parte del cuerpo que la toque. Si la tocáis con la mano, os cortaremos la mano. Si la tocáis con la polla, es la mujer del patrón. Todo el mundo lo sabe, excepto Magda. Cuando llega la manta de manos de un guardia que parece inquieto por el mero hecho de estar en su presencia, a Magda le resulta normal. Lo mismo sucede cuando entra en la celda una respetable doctora y pide examinarla. La mujer le administra un calmante suave para ayudarla a dormir, y le dice que volverá para ver cómo se encuentra. Al principio Magda no se atreve a cerrar los ojos por temor a la amenaza de violación, pero el calmante hace efecto, y en cualquier caso, unos guardias se apuestan delante de la celda dándole la espalda y sin mirarla en ningún momento. Empieza a sospechar que está recibiendo un trato especial cuando le traen el desayuno en una bandeja y además...